Estaba dando un par de vueltas por el case, y me topé con el polacar. Y después dimos par de cruces, llamamos alito, y nos juntamos pa' zomarle. Las viejas y las nueve escuelas, se juntaron pa' montarla. A ese cruce le damos su vela, déjame la club pa' chambearla. Y ron, 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 pa' to' los caseríos, ron, ron, pa' to' los barrios míos. Ron, ron, son los promes con los goris, tremendo lío fan. El Jordán en los pedales, la corta sin morales, y un coro de saca hasta odia normal es mi jugo. Es la lágrima de un brujo que me dio el hechizo pa' que la mala aumenta el resbales. La calle está en bala, la droga está mala, la banca está vela, y tu policía es vela. Lo siento, bebo callito, me siento, no te miento. Somos los más duros del momento. Ron, 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 pa' to' los caseríos. Ron, ron, pa' to' los barrios míos. Ron, ron, son los promes con los goris. Tremendo lío fan. Se juntan la vieja y la neo. Los demás parecen atención. Los sicarios de la calle, mejor que te calle. Unos va aguantar la presión. Se juntan los dos mil, los poris y adaptamos un peine de 30 pa' tirar ráfagas a las 40 Defender el movimiento y le hicimos un asalto con un emita en hueso en el hombro y un jifre de asalto alto La sangre nueva se presenta, lo que en verde en verdad los varios representan Nicoló básico con un estilo clásico, fácil modelo como un Panameren automático Fronteándote con la sonrisa del Watson, tengo el chofer mi manejador le fue el Jackson Ando a colar los ratos y enrolando un blon, colito en sí casi del polacán, puló, vete y picón Rom, 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 pa' to' los caceríos, rom, rom, pa' to' los barrios míos, rom, rom, rom Solo to' mí con los coris, rom, 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 rom Yo lo juré por mi vieja que me iba a ser millonaria, fue el cepado Lo que aquí yo me la vivo aborrecío, par de pepas a diario y ninguno me sale Villa Palmera y la manzana con el fombo de anormal En el calor, en el frío, facturamos con perico a meló En el goco, pulamos del becky un soda, aquí el duro Tirel SMP R y RD le damos fuego al que se vire le vaciamos la intro Dragando un par de vueltas por el cacer, y me topé con él por la carrera Y después último par de cruces, llamamos a Lito y nos juntamos para zumbarle Las viejas y las nueve escuelas, se juntaron pa' montarlas Que se cruce, le damos superla, déjame la globa pa' chambearla Romp, rom, rom, pa' to' los caserillos, rom, rom, pa' to' los barrios míos Romp, rom, son los crónicos en los glories, tremendo lío pa' Todas las viejas y las nueve escuelas y las nueve escuelas Yau, yau, yau Polacán, la motherfucking leyenda Couple of Us Family V23MC Motherfucking Cas D TV Guns Andamo Con Los Transformers Rd Distrito Nacional Nakinaki Record Cristo Rey City La Meja y La Nueva This is some hot shit, nigga Cero Mueca, pa' la leyenda, transformance, B.B. Gunn, ay, yeah, Puerto Rico y República Dominicana. Eh, rompiéndola, eh. Me la globa a chambearla, rom, 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 pa' todos los caseríos, rom, rom, pa' todos los barrios míos, rom, rom, prom, rom, 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 rom. Tremendo lío tiempo. Tremendo lío tiempo. A quote. Botructuras. Gracias por ver el video.